Desde el barrio La Calera, en Villa María, en el comedor Caritas Felices, con más información para ver cómo ayudamos entre todos para poder pagar la boleta de la energía eléctrica, pero aparte, aparte, visibilizar y mostrar lo que se hace, lo que se trabaja, lo que se realiza por lo que se genera en los solidarios, ¿no? Tanto aquellos que hacen su aporte económico como aquellos que directamente le ponen el pecho a la situación y van y trabajan y generan que mucha gente, porque es realmente mucha la gente que en este barrio y en otros barrios, son contenidos a la hora de llevar un plato a la mesa por estos comedores solidarios. Rodrigo Urquía, bienvenido, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, buenas noches para todos. Yo ya me puse de frente a la postal que muestra el trabajo que se da todos los días. Acá se respira trabajo en equipo, se respira solidaridad, se respira el barrio La Calera justamente porque tenemos a mis espaldas a las chicas del comedor Caritas Felices que están trabajando desde las 5 de la tarde, inclusive. Ya nos vamos a acercar a la cocina para hablar con ellas y también nos vamos a acercar aquí al ingreso del comedor donde la gente ya está esperando inclusive para recibir su porción como todas las noches. Hoy recordamos en la última noche en la que van a retirar sus viandas. Desde el próximo lunes ya los chicos van a estar aquí en las mesas ya en la modalidad presencial dentro del comedor. Yo me voy a acercar unos minutos aquí a donde están cocinando, a las chicas, las molestamos de vuelta. Hola chicas, buenas noches. A ver, yo le voy a preguntar a la cocinera antes que nada, esta noche los chicos y las familias que se llevan. Un guiso y un guiso y un guiso. Bien, hoy sale guiso. ¿Desde qué hora están trabajando? Hace de las 6, estamos bien. Bueno, hoy es de las 6 de la tarde, pero muchas veces con más de 3 horas de trabajo. Sí, una hora es 5. Bueno, y esto se suma al trabajo que tiene cada una además, ¿verdad? Bueno, sí. Y ahí estábamos viendo, mientras yo me voy moviendo, Héctor, aquí al ingreso, muchas de ellas inclusive llegaban hace minutos nada más porque cada uno sale de sus trabajos y viene a colaborar. Viene a ser parte de lo que es justamente la hora pico, en el momento en que se entregan las viandas, aquí en el comedor Caritas Felices, y de hecho se puede ver en el ingreso, recordamos que más de 150 familias que esperan su porción, su vianda, y de hecho este es el ingreso, nos vamos a ir corriendo de a poco porque ya arranca también el momento del reparto, de la entrega, ya vamos a tener la posibilidad en minutos también de hablar con la gente del barrio. Ahí empezó, ahí empezó, entiendo, a por lo menos a retirar los tuppers para que la gente se pueda llevar un plato de comida a su casa. Un trabajo increíble que se realiza. La verdad que nos alegra mucho poder mostrar, poder mostrar esto, digamos, ojalá que no ocurriera, obviamente que no hicieran falta que hubieran comedores, pero bueno, ante la necesidad de saber que hay gente solidaria, porque digo, hay que indicarlo, toda esa gente que está allí no cobra un peso, lo hace de forma solidaria, sale de sus trabajos y van a trabajar por el otro. Exactamente, de hecho voy a nombrar una de ellas, una de las colaboradoras, a Viviana, hace escasos cinco minutos llegó con su bolso de trabajo y se sumó a las tareas, ya está de hecho en la cocina colaborando, algunas recibiendo la vianda, recibiendo los tuppers, porque hay que decirlo, además, aquí se cuidan todos los protocolos, se mantiene como siempre, como desde hace un buen tiempo, hasta acá el hecho de recibir los tuppers en la entrada, como estamos viendo, está Susana ya recibiendo, y es esta Viviana, que hace el intercambio y la gente que espera, obviamente, con distanciamiento, en la parte de fuera del comedor, gestos realmente hermosos de ver, dignos de mostrar, dignos de estar aquí en el lugar, que no solo se da con la comunidad del barrio La Calera, e incluso entre los mismos colaboradores aquí, como ha sucedido por la situación sanitaria, en algunos casos, hasta, bueno, lo escuchamos ayer en la voz de la propia Marisa Sánchez, recuerdo, es la titular de Caritas Felices. Ahí vemos el trabajo que se está realizando, Rodri, tenés una placa, querés presentarla ahora, para indicar algunos números. Sí, tenemos una placa para graficar y ver un poquito el movimiento, no solo este lugar, sino la realidad de los comedores comunitarios en todo Villa María. Estos son datos oficiales, Héctor, son datos del registro de comedores y merenderos del municipio de Villa María. Alrededor de 1.300 chicos asisten a comedores y copas de leche de la ciudad en la actualidad. Ahora, a esto hay que sumarle, que es un número que no está precisado, pero se está dando y se ha repetido a lo largo de toda la pandemia, muchos adultos se han acercado y, de hecho, lo podemos ver, inclusive aquí, en el Caritas Felices, en La Calera, justamente la cantidad de adultos que se suman. Aquí, en este comedor, 150 familias se acercan por noche a recibir la vianda de lunes a viernes y desde el próximo lunes volverán los chicos aquí a las mesas. Esto está pasando ahora. Esta es la realidad que se vive en Barrio La Calera, con gente solidaria que hace años y años que están haciendo ese aporte. Sin embargo, en este momento, tienen una preocupación, que es no llegar para poder pagar la boleta de la luz. No se entiende, no tiene sentido común el hecho de que un comedor tenga que estar pagando por energía eléctrica, que tengamos en cuenta que, cuando hablamos de energía eléctrica en Córdoba, es el gobierno. La energía eléctrica, la empresa es estatal, pertenece al gobierno de la provincia de Córdoba. EPEC no se le debería cobrar. Sencillamente, no se le debería cobrar. No debería ser una preocupación. ¿Tenemos la boleta para mostrarla? Está la boleta para mostrar a ver cómo podemos ayudar a aquel que pueda hacer un aporte y dar una mano. Porque si no pagan la boleta, le van a cortar la luz. Explícame cómo hacen. Si el lunes van a llevar a los chicos allí, va a haber 150 pibes comiendo en el lugar y que le corten la luz. EPEC sería capaz de cortar la energía eléctrica. Un llamado, por favor, ya a un funcionario. Yo creo que debe ser una cuestión de gestión. Ahí está, por arriba de 11.000 pesos la boleta que le llegó. No la pueden pagar, no tienen la plata para pagarlo. Hay un aporte de la Municipalidad de Villa María a los comedores, sí. ¿Cuánto le da a Caritas Felices? 20.000 pesos. Eso es lo que se le da. El resto, tienen que darle de comer todos los días a 150 pibes. El resto, ¿cómo lo generan? Con lo solidario, con la gente que se acerca. Después, si te parece, vamos a nombrar las empresas que ayudan también. Hay empresas de quesería, bueno, vamos a nombrarlas, no hay ningún problema en hacerlo. Pero que estén complicados hoy por no poder tener la plata para pagar la energía eléctrica, por favor, esa energía eléctrica nunca se la deberían cobrar. Están cumpliendo un trabajo social y solidario en el cual debería estar el Estado y no debería existir los comedores. Debería estar el Estado ahí presente. No lo están, eso lo suplanta mínimamente. No le cobremos la boleta de la luz, ni la del gas tampoco, ni ninguna factura de impuestos. Por favor. Bueno, ahí la seguimos y ahí volvemos con vos, Rodríguez. Ahí la seguimos en unos minutos. Volvemos y hablamos también con las chicas aquí del comedor que están en pleno trabajo. Pero antes, un segundito, te digo, de esa boleta de luz, todavía, y digo, para los corazones solidarios, para la gente de Villa María, que sabemos que siempre se venían de estas causas, todavía están muy lejos del importe de los 11.000 pesos, Héctor. Están muy lejos y finalmente se suspendió la venta de empanadas. Así que, a colaborar y en un minuto volvemos aquí desde Carita.